¿Qué le parece mi nuevo hallazgo? Canta bonito. ¿Gustará? A las viejas mucho. Lo voy a contratar. Le va a dar al clavo. Mire nomás cuánto reporte, don Cecilio. Yo creo que mi paisano se va para arriba. De Michoacán tenía que ser. Ah, un momento. ¿El bachiller está usted o no está? Sí. Dígame. Don Cecilio, acabo de escuchar su cantante y me parece realmente un fenómeno. A propósito, aquí está Pedro Vargas, que le quería hablar. ¿Qué le parece? Gentil, don Cecilio. Oye usted, su cantante es formidable, formidable. Por lo tanto, creo usted muy agradecido y muy agradecido. No hay de qué, no hay de qué. ¿Bueno? Sí, un momento. Creo que es María. ¿María? ¿Qué María? ¿Vos? Querido don Cecilio, gusto en saludarlo. Ah, sí, dígame. Estamos aquí reunidos con unos amigos. Acabo de escuchar a su nuevo cantante. Qué voz tan preciosa. Qué dicción tan maravillosa. Tenga cuidado. No se lo vayan a ganar por ahí. Ya sabe que andan como fieras detrás de los buenos cantantes. Le va a hablar mi flaco adorado. Hermano del alma, escuché a tu cantante. Tiene una voz de prodigio. Adiós, hermano. Te agradezco mucho tu atención, ¿eh? Ándale, vio. Sí, ya está. ¡Bravo! No, no, no. Gracias.